Él es Pablo González, tiene 38 años y es de Asunción. Es emprendedor en servicios de logística y comenzó a cantar a los 10 años. Anhela tener su propia orquesta de salsa y merengue. Le gusta mucho el fútbol y es fan de Juan Luis Guerra. Es amante de la ensalada caribeña y ahora nos canta este temazo. ¡Hey, blabón! ¡Algo diferente! ¡Sí! Una noche tibia nos conocimos Junto al lago azul de Bacaray Tú cantabas triste por el camino Bellas melodías en Guaraní ¡Dice! ¿Dónde estás ahora, cuñata ahí? Que en tu suave canto no llega a mí ¿Dónde estás ahora? Mi ser te añora con frenesí Con frenesí Todo te recuerda mi dulce amor Junto al lago azul de Bacaray Todo te recuerda mi amor Se llama puñata ahí ¡Hey! ¡Muchas gracias al conejo! ¡Uh! ¡No fue! ¡Gracias! ¡Gracias!